Hola amigos, el día de hoy tenemos un nuevo vídeo y vamos a aprender a desarmar el faro de nuestra Itálica FT-150. Aprovechando que la vamos a desarmar, vamos a hacer una comparación del poco de alógeno que nos trae con un poco de LED y vamos a probar cómo se ve cada uno. Así que amigos, iniciamos. Pues bueno amigos, pues ya tenemos aquí con nosotros esta bonita FT-150. Vamos a iniciar con este vídeo que va a ser parte de la serie de la Itálica FT-150, o sea, para los que tenemos esta moto. Y para los que no, pues también aprenden algo, ¿verdad? Entonces amigos, vamos a desarmar este faro. La verdad es sumamente fácil, como ya les dije. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es quitar dos tornillos nada más que están aquí en la parte de abajo. Este es uno y del otro lado tenemos el otro tornillo. Simplemente vamos a sacar estos dos tornillitos para poder sacar esta cara de nuestro faro. Muy bien amigos, pues hemos sacado los dos tornillitos de nuestro faro. Y ahora lo que resta es quitar nuestro faro. Vamos a jalar la parte de abajo. Y la vamos a bajar así para que pueda salir. Y ya tenemos abierto nuestro faro. Y bueno, pues aquí vamos a notar a simple vista dos cosas. Nuestra conexión del foco principal y nuestro cuartito. Esto simplemente sale retirándolo hacia atrás. Y aquí vamos a quitar la capucha de nuestro foco principal. Ahí está. Para poder retirar nuestro foco principal, tenemos que quitar este ganchito que tenemos aquí y que rodea a toda la unidad del foquito para poderlo sacar. Aquí vemos que tiene dos patitas. Estas patitas las vamos a aplastar hacia abajo y hacerlo hacia el centro para que pueda salir. Hacia abajo. Ya salió. Y vamos por el otro. Hacia abajo. Al centro y salió. Ahí ya podemos retirar ese alambrito. Ahí está. Y podemos retirar nuestro foco y retirar el resto de nuestro faro. Y pues bueno, aquí vamos a observar el foco original de halógeno de nuestra itálica. El foco que yo le voy a meter es este de LED. La verdad no es un foco de calidad. Es un foco muy sencillo, pero ya es de LED. Vemos que tiene dos caras. Una acá y la otra acá. Como en este video estamos hablando sobre desarmar y cambiar nuestro foco, no voy a hacer énfasis en la marca de este foco LED ni el de halógeno. Solamente vamos a cambiarlos y pues vamos a hacer la prueba cómo se ve el halógeno con uno de LED sencillo. Entonces para cambiarlo es muy fácil ya que nuestra base de foco de LED es igual al de nuestro halógeno. Lo vamos a quitar. Simplemente tenemos que agarrarlo de la base y de la cabecita, empujarlo hacia adentro, hacia allá, tirar y sacar. O sea, así. Ahí está. Vean, aquí tenemos los dos focos, el de halógeno y el de LED. Y podemos observar que la parte de abajo es idéntico. Tiene dos polos y la posición de los ganchitos de ambos lados es a la misma altura y a la misma distancia. Por lo tanto, la instalación va a ser lo mismo como lo quitamos el de halógeno. Así que vamos a instalarlo. Vamos a agarrar la base del foco. Le introducemos por los agujeros los ganchitos que tenemos aquí de la luz de LED. Empujamos hasta adentro o abajo y giramos hacia la derecha. Ahí está. Y ya logró encajar bien en su espacio. Ya lo tenemos instalado. Antes de cerrar nuestro faro, vamos a probar si realmente enciende. Ya estuvo, amigos. Ya lo encendimos. Igual, si quieren aprovechar de cambiar su cuarto de LED, pueden cambiarlo igual. Este igual sale. Aplastamos, giramos y sale. Y para poner el nuevo, igual metemos y giramos. Bueno, amigos, ya instalados nuestro nuevo foco de LED. Ahora sí vamos a introducirlo en nuestra unidad de faro. ¿Cómo lo vamos a introducir? Nos vamos a dar cuenta que nuestro foquito tiene tres orejitas. Una, dos y otro por aquí abajo, tres. Y aquí, donde vamos a introducirlo, tenemos una orejita aquí, dos y tres. Entonces vamos a procurar que las orejitas de nuestro foco queden uno acá, el otro aquí y el otro sobre esto. Por eso nos trae este, para guiarnos. O sea, que vamos a instalarlo así. Aquí ya empató la orejita de nuestro foco con nuestra unidad. Y las otras orejitas quedó una de este lado y la otra, si la podemos ver, de este lado. Acá, bueno. Entonces ya teniendo así posicionado, ahora sí vamos a instalar el alambrito de sujeción que nos trae, que es este. Vamos a ponerlo debajo de esta orejita. Lo vamos a pasar alrededor de nuestra luz. Y ahora sí, vamos a sujetarlo en estos ganchos que tenemos acá. Primero uno, así, y el otro acá. Y listo, ya nos quedará bien fijo nuestro foco. Ahí ya nada más nos queda ponerle la capucha a nuestra funda correctamente. No va a quedar exactamente bien, bien, bien calzado, pero que sí cubra lo mayor posible. Y al final introducimos nuestro cuartito. Así. Ahora, para instalar nuestra unidad, pues como venía desde el inicio, nuestro cuarto debe ir abajo. Esa es la posición correcta. Y lo que se van a fijar es que aquí trae un tipo ganchito que va a ir agarrado de acá. Por lo tanto, vamos a introducir primero esta parte por aquí y después la parte de abajo. O sea, así. Introducimos primero arriba. Ahí está. Y después abajo. Ok, ahí quedó listo. Ahora lo único que queda es meterle los tornillitos, el de este lado y el de este lado. Ya que hayan armado la unidad de su foco, lo que les voy a sugerir es que de una vez regulen a qué altura lo quieren para que ilumine bien su camino. Recuerden no dejarlo así totalmente a horizontal porque eso delumbra los carros que vienen de frente y lo que va a provocar es que nos pongan las luces altas. Entonces siempre es recomendable dejarlo un poquito hacia abajo o muy abajo dependiendo qué tan rápido manejen. Si manejan muy rápido, pues déjenlo un poquito más arriba. Y si manejan despacio, pues pueden dejarlo un poquito más abajo para visualizar mejor su camino de noche. Y pues vean ustedes cómo se ve. La verdad cambia bastante. Y ese tipo de LED, pues el diseño también como que lo hace verlo un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a hacer unas tomas finales al final del video. Ahora vamos a comparar cómo se veía antes la iluminación de la moto con su foco original que era de hológeno con este foco que es de LED. Vamos para allá. Bueno amigos, pues vamos a ver entonces cómo alumbra nuestro foco original de hológeno de esta Itálica FT-150. Vamos a abrir el switch y vamos a pasarnos con nuestro portón. Ahí pueden ver ustedes que la luz se ilumina en el centro del portón. Como es solamente un faro nuestra moto, pues solamente ilumina la parte central. Si fuera dos, iluminará uno del lado derecho y menos del lado izquierdo. Pero aquí solo es uno. Recuerden que la altura de nuestra iluminación la podemos modificar moviendo nuestra unidad hacia abajo o hacia arriba. En este caso, pues estamos observando cómo ilumina nuestra luz de hológeno. Es una luz amarilla, claro. Y más adelante vamos a ver la diferencia con la luz de LED. Bueno amigos, ahora vamos a observar el foco de LED, cómo es que ilumina. Así que vamos a encender la corriente y vamos a encender la luz. Y ahí lo tienen amigos. Pues esta es nuestra luz de LED. Si se dan cuenta, cambia el color de la luz. Ahora es una imagen color blanco. El tamaño de la luz es igual que la luz de hológeno. O sea, no va a iluminar lo mismo. La intensidad, sinceramente, creo que es la misma. Ustedes dirán si es la misma o no. Pero pues yo sí siento que es la misma. Saben que este foco que le puse de LED es un foco muy sencillo de LED. No es de calidad media ni calidad alta. Quizás una de mayor calidad, pues nos ilumine más. Pero este foco, no. Les voy a dejar una imagen con los dos focos en donde se ve el halógeno y el de LED. Y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Cuál le gusta más el color, cuál ilumina más y con cuál se quedarían. Obviamente la luz blanca le da mayor elegancia a la moto. Porque no es tan usual como la luz de halógeno que viene desde fábrica en estas motos. Así que amigos, los voy a dejar con las tomas finales de esta luz de LED. Y pues bueno amigos, con esto terminamos el video. Por favor no se olviden de compartir este video, darle me gusta y dejar su comentario si tienen alguna duda. O si quieren que hagamos algún otro video relacionado con esta moto. Vamos a seguir por supuesto con esta serie de la Itálica FT 150. Para irle agregando nuevos accesorios o aprender nuevos tips sobre su mantenimiento. Así que amigos, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.